¿Qué es lo que más disfrutas al crear un nuevo campus? Más que hablar de disfrutar, tenemos que hablar de satisfacción, porque estamos en cuatro diferentes ciudades, con comunidades igualmente distintas, en las que comprobamos que el modelo Campo Verde funciona y funciona bien, que los alumnos lo disfrutan y lo aprovechan, que los padres de familia lo valoran, lo reconocen y lo recomiendan. Te da la satisfacción de ver cristalizados los esfuerzos de tantos años al haber creado un modelo que funciona en diferentes latitudes.